En exclusivo, gánate un video chat con Matt Borch y Froylan Tercero y pregúntales todo sobre el programa y sus vidas personales. Operación 3, Katia, Operation Repo, deja debajo del video, soy fans de Matt y Froy y elegiremos al ganador del video. Chat, exclusivo de Operation Repo Latinoamérica, Facebook, YouTube. Ok, ok, what year was Operation Repo first started? ¿Qué plan? Para toda mi gente latina, muchas gracias por ver el show. Les agradecemos que sean tan buenos fans y mucho, mucho más para todos ustedes, de Matt y yo y el resto del team de Operation Repo. Y en facto, Matt se va a hablar un poquito de español. Matt, do you want to speak Spanish to the people real quick? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Mateo. Mucho gusto. Me dicen, el guapo, diablo blanco. They used to do it in Spanish, and I used to speak Spanish, they would do it in Spanish. Say it in Spanish, do it in Spanish. Si no lo puedes pagar, no lo debes de comprar. And they wanted me to say that too, and I would go, yeah! You know, so that's where that came from, by the way. Julie, Frankie says, Matt, Froy, would you please smile? Get closer so they can get a freaking refrigerator. Boom! 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 Boom!